Pero, pero, pasa a mis ojos, pero, pero, pasa a mis ojos, pero, pero, pasa a mis ojos, porque en mis ojos te vieron. Un poquito de mi banda, me lleva a la serenana, le voy a llevar a la banda, pa' que toque su ventana, la veo atrás de la vereda, la que se riquita desde su casa. Problemas con su mamá, hay, para que me corren fondo, y siempre estoy diciendo que soy cachondo, que soy cachondo, señora, no te quisiera, aquí tiene ya el bueno, un poquito borrachito, pero sereno, pero sereno. Un poquito de mi banda, tocándome en tu alcohol, cuando estén a su chiquita, me roba de corazón, y dice como de adicto, a que me quiero y sincero, te quiero, porque te quiero, porque te quiero, porque te quiero, porque yo quiero. Yo te quiero. Yo te quiero. Ahora que se está viendo, Teban, que por ahí está siendo bastante solicitado, los últimos días, casi te van a que lo sentía, más que mis ojos, ¡alanzamos! Esta noche voy a verla, y decirle que la quiero, que ya estoy conocido, que es amor el que yo siento, esta noche voy a verla, y decirle que la quiero, que no puedo más. Yo te quiero. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!